El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, anunció la entrada en vigor del programa Credit Terreno, con el que los derechohabientes ahora tienen la opción de utilizar su crédito hipotecario para la compra de un terreno. A decir del asesor certificado Enrique Martínez, a partir del 7 de abril, los trabajadores con 980 puntos ya pueden iniciar los trámites para ver si cumplen con los requisitos. Ya Infonavit lanzó el nuevo crédito para que puedas comprar tu terreno, se llama Credit Terreno, entonces ya todas las personas en ese momento ya pueden adquirir un terreno con la nueva modalidad de Infonavit. Con esta nueva modalidad, el plan de Infonavit, te presto para tu terreno, ya no con 1080 puntos, ahora con 980 puntos, te presto para tu terreno, me lo terminas de pagar y luego te presto para construir. Pero en este momento, si algún derecho ambiente ya tiene un terreno por ahí que quiere comprar y el terreno cumple con los requisitos de Infonavit, ya lo podemos hacer. Sin embargo, el Infonavit pone ciertos candados y no todos los terrenos pueden pasar por el crédito. Se requiere que el predio cuente con todos los servicios y que se tenga un título. Por el momento, están a la espera de recibir los lineamientos para saber cómo va a operar este programa en la zona rural. Mira, todavía no nos lanzan si va a ser en la zona rural, pero sí tiene que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que ser uso de suelo habitacional, tiene que tener todos los servicios, tiene que estar bien escriturado o titulado. Ya ves que en Tecate hay mucho terreno que son posesiones o que son finiquitos, compraventas. No, Infonavit pide que tu terreno esté bien escriturado o titulado. Eso es muy, muy importante que cumpla con los requisitos, que sea de uso de suelo habitacional, que tengas escuelas cercas. Yo creo que en el área rural va a haber, si lo aceptan, va a haber ciertas restricciones. El monto máximo que los trabajadores pueden obtener con crédito terreno será de 1.9 millones de pesos, con un interés de entre 6.5 y 8.2 por ciento para la primera acción de vivienda y de entre 9 por ciento y el 11 por ciento para la segunda. Crédito terreno se liquidará en 15 años, con la ventaja de que al destinar las aportaciones patronales al pago de capital, se puede liquidar hasta en cuatro años antes, explicó Enrique Martínez. Resaltó que es importante que Tecate cuente con arquitectos certificados por el Infonavit, además oficinas del instituto en el municipio para resolver las dudas de los derechohabientes. Para construir un terreno propio se ocupa un ingeniero o un arquitecto que esté certificado ante Infonavit y ante el municipio. Entonces, también estamos viendo la posibilidad ahí de ver cómo bajar ese recurso. Nosotros no lo podemos hacer porque Infonavit tiene su área, nosotros estamos en el área de asesores de ventas, nos llama Infonavit nosotros que somos asesores certificados externos. Entonces, estamos viendo si en Tecate hay algún ingeniero o un arquitecto que esté adalto a Infonavit para poder bajar ese recurso. Las opciones son muy buenas, ¿no? La opción de comprar un terreno es muy bueno. Ya hay más facilidades de adquirir un patrimonio. Entonces, pues más que nada es para el derecho ambiente. Si cumples con los requisitos para una casa y quieres una casa, pues cómprate la casa. Si cumples con los requisitos para un terreno y quieres un terreno, pues cómprate el terreno. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.